Oh, 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 vamos ¡Esto es Chimel! ¡Vaya! La vida tiene sus segredos, esa es la realidad Siempre está llena de misterios que todos quieren recifrar Pero también está llena de cuentos e intrigas de Chimel Varado Que se pasan de la raya y cuando se dan cuenta ya no son tan grato Y ahora dicen de mí que en esta vida lo mismo me da Que estoy perdida, que estoy apagada Que no por gusto ya no estoy feliz, eso no es así Porque miren que aquí a mí no me ha faltado la felicidad Lo que me sobra lo dejo plantado en la escena Aunque no cierre por capacidad Y es que soy así, así soy yo Entre penas y glorias Cuando saliendo la pista Antony, no tengo menos de historia Y aunque no sea lo máximo ni la que está de moda Sigo siendo a mi manera ¿Qué te pensaste tú? La mismísima Tania Pantoja Tania Pantoja Y ahora que, y ahora que Te esperaste, te esperaste Que el último chisme de la Pantoja Que ya venga adelante Ella va a hacer lo que se le antoja Oye, te esperaste, te esperaste Del último chisme de la Pantoja Que ya venga adelante, sí, sí Yo voy a hacer lo que se me antoja ¿Y tú? Te esperaste, te esperaste El último chisme de la Pantoja Y ahora que, y ahora que Ayer pasé por tu casa Y me tiraste su limón Yo estoy en Lima cantando Cantando de corazón Eh, eh Dale salsa, salsa Que ya venga adelante ¿Qué, qué, qué, qué? Que ya va a hacer lo que se le antoja Que ya venga adelante Que ya va a hacer lo que se le antoja Mano pa' arriba como pulmón Sofí, Sofí Que ya venga adelante Que ya va a hacer Porque soy así tú Porque así soy yo ¿Y ahora qué? Me refrebo que entonces Me multiplico por yo Y si no me crees Me corté, no me duque Me caliento la vida Y la vida me comporté Porque soy así tú Porque así soy yo Me refrebo que entonces Me multiplico por yo Y si no me crees Me corté, no me duque Me caliento la vida Y la vida me comporté Me caliento la pizza Y la vida me comporté Esto es un trato più Andando malo Ya tú sabes Me caliento la pizza Y la vida me comporté Y la vida me comporté Oye, andan diciendo por ahí Pero yo, yo solamente le digo así, vaya Quiero que canten el coro conmigo Bien sencillito Suavecito El coro dice así Liebre, deja que te coja Uno, dos, un, dos Aquí no se oye ese coro, baja clave, baja clave, baja clave Uno, dos, ¿qué dice ese coro? Se lo voy a hacer yo Liebre, deja que te coja Arroja, ¿qué? Si ayer me lleven a verte Escando, pero hoy me llevo la roja Repite ese coro, repite ese coro ahora Que lo canta la pantoja Liebre, deja que te coja Ay, deja que te coja T Khanh Lieve, deja que te cojan Ay, pero mía Lieve Deja que Y ahora Deja que te cojan Oye, Daiyan, Lieve Deja que te cojan Y ahora Deja que te cojan Y ayer despertaste el amor en mí, y ahora, y ahora Déjate de boja Y tú lo sabes bien, Nayar, que nadie cante conmigo, que tengo una cuerda floja Déjate de boja Ay, me dicen la duda, me dicen la antoja de Cuba Déjate de boja Déjala, 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 déjala que tengo una Déjate de boja Camínalo, camínalo, camínalo Déjate de boja Y con la mano para arriba todo el mundo ahora Déjate de boja Ay, pero déjate de boja Déjate de boja Si yo te he dado todo lo que te cuida Déjate de boja Si yo te he dado todo lo que te cuida Déjate de boja Ay, ahora Déjate de boja Ay, ahora Déjate de boja Llegarán lo que son son Ay, déjate de boja Llega yo, Andría, y aquí, y aquí Ay, déjate de boja Y ahora Voy a ver Llego mi soltero Deja que te boja Llego Javier Deja que te boja Pone, 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 pone Deja que te boja Deja que te boja Deja que te boja Deja que te boja Deja, 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 ahora Deja que te boja Llegarán lo que son son Deja que te boja Y ellas no son malas hojas Deja que te boja No cantan de la buena floja Deja que te boja Ay, llegaron lo que son son Deja que te boja Y los que no pa' la cola Deja que te boja Deja, 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 deja Buja, 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 buja Dijo ahorita que esto se va a seguir repitiendo Así que abran paso que llegó la música cubana Ustedes lo saben La música latina en general Aplauso para América Latina Aplauso Javierón La Pantoja de Cuba Ok Me gusta descartar contigo Porque tú Tú eres la que eres Arriba los hombres Que ella defiende a las mujeres Porque tú Tú eres la que eres Oye Y tienes número uno Así que canta y mujeres Porque tú Tú eres la que eres Oye Dios bendiga A las hermosas mujeres Porque tú Tú eres la que eres Oye Gua, gua Tú eres la que eres Dice Porque tú Tú eres la que eres Oye Que lo canta Todo tiene tremenda cachimba Por eso eres la que eres Porque tú Tú eres la que eres Y ala la cintura Si tú quieres Si puedes Porque tú Qué rico Tú eres la que eres Y ala la cintura Si tú quieres Y ala la cintura Si tú puedes Ay Porque tú Mira esto, mira esto Tú eres la que eres Aplausos, 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 aplausos ¡Ey! Tú eres la que eres De la caña panto ¡Aaah! Tú eres la que eres De la caña panto ¡Aaah! Tú eres la que eres Esto es Estado Club anando palo Ya tú sabes Tú eres la que eres Llegaron los cubanos que son Tú eres la que eres ¿Qué? Ya la que ¿Y qué? Tú eres la que eres Mano arriba Perú Chipuque Tú eres la que eres Si yo pregunto Chipuque Tú eres la que eres Si yo pregunto Chipuque Tú eres la que eres Oye Pero que te voy a dejar Tú eres Tú eres la que eres Mira Que lo que somos La mujer ¿Qué? Tú eres la que eres Arriba Que llegamos Los cubanos ¿Qué? Tú eres la que eres ¡Y! Vaya Benito Una más Tú eres la que eres ¡Y! Vaya Benito Vaya Benito Vaya Benito Vaya Benito Vaya Benito Toma abrazo Para la Tania Para todas ¡Oh! Oye ¡Ay Dios mío! ¡Ay qué es esto! ¡Ay por Dios! Joaquín Yoandri ¡Eh! ¡Ay por tu vida! ¡Ay por tu madre! ¡Repíteme ese coro Si tú te lo sabes ¡Ay por tu vida! ¡Ay por tu madre! ¡Qué rico está Lima! ¡To el mundo lo sabe! ¡Ay por tu vida! ¡Ay por tu madre! ¡Qué rico están los peruanos! ¡Ay por tu vida! ¡Ay por tu madre! ¡Qué locas son las peruanas! ¡Ay por tu vida! ¡Ay por tu madre! Como te gusta la música cubana Ay, por tu vida, ay, por tu madre Ay, la, 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 cala Ay, por tu vida, ay, por tu madre Ay, ala, 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 ala. Ay, ala, 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 ala ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Tania! ¡Joandri! ¡Tania! ¡Javier! ¡Joaquín! ¡Víctor Mel! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Que se vale! ¡Oye! ¡Niño! ¡Me voy! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!